Bueno, en el vídeo de hoy vamos a abrir esos dos cofres que tengo ahí para tropas de torres vamos a irnos a la tienda a comprarnos una cosilla que os voy a enseñar y vamos a terminar el desafío de elección de Valkiria, que nos dan ese adorno de la Valkiria que está muy guapo Bueno, ya estamos aquí con el cañonero, como estáis viendo tengo 20, hasta 50 no lo podemos poner al 12 y como estáis viendo, pues tengo dos cofres ahí para abrir que si nos sale en el cañonero los dos, igual tengo opciones de poder ponerlo al 12 Venga, vamos a salir de dudas y vamos a abrir esos cofres, vamos a ver lo que me da Le damos al primero y... ¡cañonero! 20 máquinas la cosa, se pone de cara 20 cañoneros, ya tenemos 40, nos faltan solamente 10 para poder ponerlo al 12 Cuidado que se pone ese cañonero, bueno, ahí estamos y vamos con el siguiente a ver que nos da máquina ¡cañonero! ¡Princesa! ¡nooo! A ver, no creo, no me hagas esto ¡Madre mía! Bueno, ¿qué vamos a hacer, princesa? Ahí está, si no ha quedado ese cañonero a piquico de rollo para ponerlo al 12 Yo creo que en el próximo lo conseguimos Vamos a ver lo que me queda Bueno, ya sabéis, si queréis ver vuestro ciclo de cofres os venís aquí, Royale Happy En el navegador pongo mi nombre, ponéis vuestro nombre o vuestros DAD CF Ahí estoy, ese soy yo, el primero Tiene la insignia de Supercell, ahí Y me quedan 5 cofres para poder conseguir tropas de torres O sea, en 5 cofres, pues ya tenemos ahí la oportunidad de poder tener ese cañonero al 12 Bueno, nos venimos aquí a la tienda de temporada Como estáis viendo, tengo bastantes puntos para poder pillarme Vamos a empezar con esos reclutas Eso hay que comprárselo sí o sí Y me la pillo de una máquina Ahí estamos Esos reclutas y va a ser mi primera ficha que tengo para esos reclutas Que la verdad que la evolución está muy buena ¿Puedo comprar más, no? Sí, sí, sí Puedo comprar otra máquina No me digas Y otra más Vamos allá, máquina Yo... Ya está, solo me deja comprar tres Bueno Como estáis viendo, a esos reclutas le podríamos dar una ficha más Porque tengo una Pero no sé yo si sería lo mejor o esperarme ahí De momento lo vamos a dejar así Dejadme en los comentarios si vosotros le daríais esa Para seguir con esa evolución de los reclutas O cuál elegís para dárselo Bueno, y por último Vamos a terminar ese desafío de Valkiria de elección Vamos a conseguir ese adorno Esa Valkiria está un poco cabreada Y solamente me queda una partida Así que vamos a por ella Bueno, Mago Eléctrico O Urruja Madre Eléctrico Y Barril O Montagarnera Vale Carnera Y lanzabolos Y Larry Ahí está Vamos Vamos a ver Qué cuatro cartas Nos ha dado Bien Bandida E1 Esa Llevo lanzafuegos Vale Ahí vamos a tirarla Bueno Bueno, se viene fuerte el compi Espero que no tenga descarga Nos va a regalar mucho el Isis Como estáis viendo O sea que Le voy a tirar la carnera ya Bueno, se nos gasta eso A ver que tiene mal Está en problemas, yo creo Entra en problemas Máquina Esa torre Le va a caer Madre mía Vaya partida Tío Que bien hemos empezado La verdad Que God Máquina Mira el fantasma Y muere Toma Ya está Ya está ¿No? Lanzafuegos detrás Ya sabéis No confiarse Pero vamos Yo creo que Se ha tenido que rendir ¿No? ¿Se ha rendido? Eléctrico ahí No le vamos a dar opciones Nos vamos ahí a por él De una Nos vamos de una por él Tiramos eso ahí Para que no nos deje Esa torre muy mal Y bueno Ahí eso por ahí Ya tenemos la lanzafuegos Evo Máquina No le ha salido La valquiria Evo Nos tira rayos Le tiro el fantasma ahí Va a morir esa Lanzafuegos Dios Pero antes de morir Ha hecho muchos años Bueno No se rinde Tío Aún teniendo Eso así De esa manera Como lo tiene Pero bueno Vamos a tener que Seguir atacando Si no la partida Se va a hacer Muy aburrida Ese lanzafuegos Ahí Ese fantasma Ahí Es lo que te digo Con estos mazos No se suelen rendir Porque Como saben Que es muy difícil Acabar con Con ese golem Ahí está Esa valquiria Pero bueno Ya Yo creo que Ya le hacemos Las tres máquinas Bueno Pues Ha estado fácil La partida La verdad No vamos a decir Que no Bueno Que pantalla de carga Esa no es la de esta temporada Pero bueno Bueno Ahí tenemos a valquiria Muy bueno Ese adorno Muy chulo Muy chulo Músculos de acero Bueno Pues hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si es así Dejadme un like Y compartid Y os recuerdo Que en las redes sociales Tenemos sorteos activos Pasadse por ahí Por Instagram Y por Twitter Dejadme un like